como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estamos otra vez en nuestro rinconcito para prepararles los ricos platitos como siempre a mi gusto hoy vamos a hacer un rico plato tradicional de nuestra querida y hasta de que de cochabamba las planchitas espero que les guste y empezamos de esta manera todos preguntan por qué planchitas estas son las famosas latitas o charolitas que podemos ir para hacer especialmente las planchitas hecho de un material especial no es cualquier lata muchos dice por ejemplo a por ahí el olor a óxido tiene o a fierro no estos son plancha especial para hacer este tipo de comida entonces vamos a empezar a hacer este plato especial lo que necesitamos es la carne esenciales carne acompañada de unas papas fritas yuca chorizo trozo de queso huevo plátano y para acompañar con una chica chorrellana cebolla tomate y pimentón lo primero que vamos a empezar haciendo coser es la yuca entonces vamos a ir sector del nuestro oye que ya está calentado agua le vamos a poner la yuca ya tengo lavadita estoy utilizando su media cuartilla de yuca voy a preparar tres manchitas estas charolitas y papas fritas que ya que tengo ya está también peladita para hacer papas fritas empezamos ya le hemos puesto yuca a cocerse al gusto no se olviden siempre y eso vamos a recostar junto en la misma charola donde vamos a hacer cosas con la carne bueno estoy utilizando un kilo de chuletas son delgaditas pero depende del gusto pueden hacer más gruesitas también bueno la casera nos vendió así delgadas es un kilo voy a empezar a sazonar la carne hasta que esté cociendo de yuca y papa para que tome un sazón rico era darlo y sea sabrosito no porque a veces hay muchas personas directamente agarran directo al peor lo colocan pero esta vez nosotros quiero hacer de una manera muy diferente a mí me gusta bien sazonado entonces por esa razón vamos a utilizar un poco de salsa soya ahí mismo vamos a preparar vamos a poner aquí pimienta molida suficiente y vamos a colocar ahí un poco de mostaza un poco de mostaza así para que sea jugosito y como que no salga rico no las manos bien limpias que no estamos limpies esto utilizando el problema si gustan pueden poner unas cuantas gotas de limón también sal a gusto no se olvide no se olvide mucho poner sal por ejemplo este aspecto salsa soya tiene sal si metes más sal y pues mi sal lo voy a mezclar yo con mi mano si gustan hasta pueden poner un poco de ajo molido también yo lo voy a dejar pasar un poquito ahí marinar como dicen pasar un poquito de eso que lo pase sabrosito para que sea rico y hasta mientras vamos a hacer cocer la papa frita ayu que ya está cociendo esto es depende del gusto si gustan pueden poner directamente sin sazonar también con sal no más pero a mí me gusta así como siempre les digo yo hago a mi gusto voy a dejar pasar un poco ahí si gustan hasta pueden marta jale un poquito ahí con piedrita que tengan también para que sea más suavita bueno ya tenemos aceite que está calentando aquí tengo las papitas vamos a partir vamos a hacer cosas fritas depende del gusto como quieran pueden utilizar papá y milla para colandesa la papa que desea tenemos el aceite que está calentando directamente lo vamos a colocar a fritar nuestra copa o sea que estoy cociendo la papa y que ya está cociendo vamos a hacer para nuestra chorrellana vamos a picar nuestra cebollita pero yo voy a picar delgadito como gusten depende del gusto si pueden hacer más grueso también para chorrellanita bueno ya le hemos terminado de picar la cebolla y el tomatito también así como ven miren para la chorrellana no es necesario lavar para la chorrellana la cebolla esto lo puse pimentones ahora aquí estoy cortando los choricitos para acompañar depende el gusto como quieran ustedes pueden también hacer así sin cortar también con cortar depende del gusto pueden utilizar también chorizo parrillero pueden utilizar el mosquilla todo depende del gusto si en caso de carne no hubiera chuletas pueden poner carne más blanda por ejemplo también todo es como nos guste y el alcance del bolsillo ya estamos terminando de hacer cosas de papá y enseguida vamos a poner ya las planchitas para hacer cocer y ya están las latitas listas lavaditos bien lavaditos siempre para que no nos salgan nada para que no nos salgan nada vamos a poner un lado al otro lado ya veremos como nos resulta voy a preparar en tres charolas como para seis personas y eso no va a acabar aquí tenemos ya nuestras planchitas listas vamos a poner el fuego no muy cariño intento voy a poner aceite a gusto siempre hay que poner esta limpiecita por si en caso limpiecitos están y empezar a colocar los chorrelleros voy a agarrar una porción agarrando mezclado junto con cebolla tomate y pimentón metido ahí a este otro también cebolla cebolla y esto vamos a poner y esta cebolla sobrante para los dos voy a utilizar lo primero que voy a hacer es un poquito que se haga esa cebollana lo primero ¡Chao! ¡Chao! No se olviden siempre estar a gusto, a todo esto. Como acá tenemos aceite, vamos a dejar unas yucas que están retostándose. Ahí hay, ahí hay, ahí hay, un chico de beso. Un huevo entre huevos, pero sin un huevo en la carne. Esta es nuestra chorrellana, como son chiquitas le voy a poner una carne más y chorrito ahí enseguida le vamos a poner huevo. Este también ya está retostándose, mira que delicioso. Sal a gusto, no se olviden siempre. Igual le voy a poner un poquito de sal aquí a de yucas para que esté más rico. Y también estamos haciendo cosería plátanos aquí fritos y directo encima nomás vamos a poner plátanos. Y ya están los chorritos también, entonces voy a colocar directamente los huevitos. Y aquí voy a poner un poquito más de recoger el cesto. listo. Ya está listo para servir el cesto ahorita. Esta es la yucas también, esta es recostradita. Si quieres retostar un poco más lo muerdes un poquito más, ahí ya lo puedo poder llevarle. Ya está ahí. Como todos manejan todas las cosas, ahí va a poner para que pase el huevo. Bueno ahí tenencia, miren. Esa juguita me la vamos a dejar que se escura. Esta es la papa frita. Y sal a gusto, miren pues pues miren que se ha repostado. Si gusta como traigo más, podemos hacer repostar por diario. Ahí otro más, vamos a preparar toda la cebolla que hemos picado, toda la chorrellana vamos a utilizar. Y ya está, miren esta también ya la chorrellana, sal a gusto, que no se olviden. Vamos a arrinconar otra vez hacia el rinconcito. Y hasta el otro ya tenemos que cocer. Ahora sí vamos a arrinconar todo esto y vamos a colocar aquí la carne en el piso, saliente. Con todo ese condimento que hemos colocado. La carne. Aquí también vamos a estar poniendo toda la yuca que nos queda para que se repueste. Y sal a gusto. La yuca también siempre hay que poner un poquito de sal. Muchas personas directamente la carne ponen así sin condimentar y sal encima lo ponen, ¿no? Estos son normales, estos vamos a hacer con un poco de cerveza. Ahí vamos a cortar. Lento estoy haciendo, lento está en el juego porque así mayormente es como un juego bien rápido, pero yo estoy haciendo con un juego muy lento. Entonces, vamos a hacer con el resto de churrito. Voy a colocar los churritos ahí, porque ahí se puede hacer todo esto. Un poco de cerveza, ahí lo vamos a echar. Es depende del gusto como les dije, cuando pones en juego fuerte, entonces se puede prenderlo ya. Salsito a gusto, ya esta mire, y su quesito. El quesito mire, ya esta reposando esta, los plátanos fritos que no pueden faltar ahí. Este también se le pongo un plátano, listo las planchitas, a nuestro gusto, a nuestro gusto. Ya esta lista nuestras planchitas, mire, como siempre un toque de quilquiña, cochevamo en la yachta, nos falta la quilquiña. Ahí esta, nos queda así, tres chorros que hemos hecho para servirnos entre seis personas, suficiente alcanza. Hemos utilizado un kilito de carne, medio kilo de chorizo, capita, lo demás acompañado de quesito es a gusto. Bueno, ya están nuestras planchitas, mire, como vieron, esto le hice con un poquito de salsa soya, esto le hice con un poco de cerveza, hasta la carne muy distinta nos ha cocido. Ahora si nos toca probar y acompañado de este rico locoto vamos a consumir. También la yaguita, no, que no puede faltar yaguita a gusto. Vamos a probar la carne. Un trozo de papa con queso, vamos, mire, su yemita también, clarita todavía para ver. Delicioso, la chorrellana todo, para servirse en familia puede prepararse simplemente estas bandejitas, tal vez les puede costar un poquito en contra, pero casi similar puedes hacer una charolita, también del horno que si te sirve puedes prepararte amigas. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado esta pequeña receta. En esta oportunidad queremos mandar saluditos a la señora Orfa Tordoya Cairo. Muchas gracias por seguirnos y muchísimas gracias a todos, a todos seguirnos. Bueno, también agradecer a toda nuestra gente que nos ha estado siguiendo, a todos ustedes en realidad. Gracias a ustedes, nosotros seguimos con ganas de seguir, con ganas de traer las otras nuevas recetas, aunque un poquito nos hemos perdido estos días, pero ya estamos otra vez ya volviendo con más recetas. Muchísimas gracias. Ya, amigos, amigas, ya hemos pasado a los 50 mil. Ahora sí nos vamos, nuestra meta es rumbo a 100 mil que hay que llegar. Y ya tengo planeado qué hacemos cuando lleguemos a los 100 mil. Vamos a estar, tal vez no era el momento de comentarles, pero estamos planeando tal vez para ir a prepararles un plato especial, algún hogar de niños o de personas mayores que necesitan, también un día podríamos ir a visitar. No pensaba decirles, pero ya les dije. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por seguirnos. Gracias, que el Diosito los bendiga, que sí, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!